Bueno, vamos a ver el acompañamiento básico con acordes. Vamos a ver un ejemplo de un compás de cuatro tiempos en Do mayor. Acá cada una de las divisiones va a simbolizar uno de los tiempos. Y en cada uno de los tiempos vamos a realizar un movimiento. La mano derecha, MD, realiza un tipo de movimiento y la mano izquierda, MI, realiza otro. La mano izquierda va a tocar Do. El Do va a quedar apretado los cuatro tiempos. Y después va a tocar Sol también. En el tiempo dos va a levantar Sol en el tiempo tres y va a volver a apretar Sol en el tiempo cuatro. Veamos entonces lo que hace la mano izquierda. Va a tocar Do. En el tiempo uno. Tiempo dos baja el Sol. Tiempo tres levanta el Sol. Tiempo cuatro baja el Sol. Y el Do siempre queda apretado. La mano derecha. En el primer tiempo va a tocar el acorde de Do. Do, Mi, Sol. En el segundo tiempo levanta el acorde. En el tercer tiempo vuelve a apretar el acorde. Y en el cuarto tiempo levanta el acorde. De esta forma. Primer tiempo. Segundo tiempo. Tercer tiempo. Tercer tiempo. Cuarto tiempo. Entonces. Esto tocado. Va a ser de la siguiente manera. Tocado con las dos manos. Acá lo tenemos. El acompañamiento básico con las dos manos. Y esto lo voy a aplicar en cualquier acorde. Teniendo en cuenta que. Si acá toco Do. Que es la tónica. Y acá estoy tocando Sol. Que es la quinta. Por ejemplo. Si lo quiero pasar a Fa. Voy a tener que tocar. De un acorde. La tónica y la quinta. Y acá. Simplemente tocar el acorde. Lo paso a Sol. Tónica. Y quinta. Muy bien. Y esto lo vamos a aplicar. En una serie de acordes. Que van a ser como unos ejercicios. Para ir. Pasando. De un acorde a otro. Que ahora vamos a ver. Bueno. Vamos a ver una serie de ejercicios. En realidad una serie de acordes. De cuatro tiempos por compás. Vamos a recordar el cifrado. Tenemos. A era La. B Si. C Do. D. Re. E Mi. F Fa. Y G Sol. Acá cuando veamos. Por ejemplo. Un acorde. Por ejemplo. Este acorde es Do. Y no tiene un signo de menos. Significa que el acorde es mayor. Por ejemplo. Acá. Tenemos. Un La menor. Y el signo de menos. Indica que el acorde es menor. Entonces. Acá. Como primer ejercicio. Vamos a tener. Do. Fa. Sol. Y Do mayor. Todos mayores. El Do corresponde al primer grado de la escala. El Fa al cuarto. El Sol al quinto. Y otra vez volvemos al primero. Vamos a ver este ejercicio. Traspasado. Y ver como se toca. Bueno. Bueno. Este ejercicio. Se va a tocar. Con el acompañamiento básico. Se va a tocar de esta forma. Acompañando con tónica. Y quinta del acorde. Siempre. Para Do. Sería Do. Y Sol. Para Fa. Sería Fa. Y Do. Para Sol. Que es el quinto grado. Sería Sol. y Re. Y volvemos al primero. Si. Pasamos a Fa. Sol. Y volvemos a Do. Este sería el primer ejercicio. Vamos a ver el segundo. Con el segundo ejercicio. Tenemos. Do. Primer grado. Fa. Cuarto grado. Sol. Quinto. Mi. Menor. Sería el tercer grado. La menor. El cuarto. Perdón. El sexto grado. Fa. Sería el cuarto. Sol. El quinto. Y Do. El primero. Con esta serie de acordes. Nosotros vamos a tocar. Con el acompañamiento básico. Todos los acordes en serie. Entonces. Anotemos. En un papel. Estos. Acordes. Así como los vemos acá. Para después poder ejercitarlos. O después en la parte de imágenes que viene en el DVD. Pueden poner el DVD en pausa. O reproducir una foto. Y así practicar esta serie de acordes. Tendríamos. En la segunda serie de acordes. Fa. Sol. Y mi. En la segunda serie de acordes. Acá en el teclado. Do. Fa. Sol. Mi menor. Y seguimos. Mi menor. La menor. Fa. Sol. Y do. O sea. Después de mi menor. Viene. La menor. Fa. Sol. Y do. Y esto lo vamos a tocar con el acompañamiento básico. De la siguiente. Tenemos. Do. 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 Fa. Muy bien. Y por último. Vamos a ver. La serie 3 de acordes. Tenemos Do, Fa, Re menor Do, Fa, Re menor Y seguimos Sol, Mi menor, La menor Sol, Mi menor, La menor Y después Fa, Sol y Do Fa, Sol y Do Y lo vamos a tocar en el teclado con el acompañamiento básico de la siguiente forma Gracias por ver el video Bueno, vamos a ver la inversión de los acordes Tenemos el acorde en posición fundamental Por ejemplo, Do mayor va a ser tónica, tercera y quinta Vamos a tocarlo Tónica, Do, tercera, Mi y quinta, Sol Tónica, tercera y quinta Vamos a ver la primera inversión Tenemos Mi El bajo ahora va a pasar a estar en la tercera del acorde Mi, Sol, se mantiene igual, la quinta Y la tónica pasa a la parte superior Veámoslo en el teclado Tenemos Mi, Sol y Do Esta sería la primera inversión de un acorde Ya sea mayor o menor Ya sea mayor o menor El acorde se invierte de la misma forma Y ahora vamos a ver La segunda inversión Tendríamos Sol La quinta La quinta Do La tónica Y Mi la tercera Esta sería la inversión Número dos Sol Do Y Mi O sea Posición fundamental El bajo O sea la nota más grave Va a estar en la tónica Primera inversión Este Do Lo voy a pasar acá Y el bajo va a estar en la tercera Y segunda inversión El bajo va a estar en la quinta del acorde Y con esto concluimos las inversiones De los acordes de tres notas Bueno, hemos visto como se formaban los acordes mayores Y los menores Ahora vamos a ver las inversiones Tengo, por ejemplo, Do mayor en su posición fundamental Esto significa que el bajo O sea la nota más grave Grave y agudo La nota más grave Va a ser la tónica Después vamos a tener tercera y quinta Este es el acorde en posición fundamental Ahora si este Do Lo pasamos A la otra octava Vamos a tener Do En su primera inversión Después Si el Mi Lo pasamos Acá A la otra octava Vamos a tener Do En su segunda inversión Y después Vuelve a su posición fundamental Esto sucede con los acordes de tres notas O sea, acorde triada Bien Tomemos el ejemplo De un Re mayor Tenemos Re Fa La El bajo en la tónica Va a ser posición fundamental El Re lo pasamos acá El bajo en la tercera El bajo en la tercera del acorde Sería la primera inversión Después el Fa Lo pasamos acá El bajo en la quinta del acorde De Re Sería la segunda inversión Y después Como el Do Volve a su posición fundamental Lo mismo va a pasar Si tenemos un acorde menor Por ejemplo El Do menor Tenemos Do Mi Demol Sol Y El Do Lo vamos a pasar acá Al otro octava Tenemos su primera inversión Y después tenemos La segunda inversión Con el bajo en la quinta Eso va a pasar Con los acordes Bueno Estas inversiones De las que estábamos hablando Las van a realizar En todos los acordes Van a tomar Do Y lo van a invertir Van a tomar Re Y lo van a invertir Mi Y lo van a invertir Fa Sol La Si Y después pueden tomar Acordes Con Bemoles O sostenidos Por ejemplo Mi Demol O Yo O invertir Acordes Menores Como el Sol Menor Eso lo van a realizar Con toda la serie De acordes En realidad La funcionalidad Que tiene esto Es invertir Con la escala Armonizada O sea Cuando vimos La armonización De la escala Lo que vamos A hacer Entonces Es tocar La escala La escala Armonizada Por ejemplo De Do E invertir Cada acorde El Do El Do El Re El Re menor El Mi menor El Fa El Fa mayor El Fa mayor El Fa mayor El Sol mayor El La menor El La menor El Si menor Con la quinta Disminuida ¿Si? Entonces De esa forma Vamos a estar Trabajando En el contexto De una escala mayor ¿Si? Que en este caso Fue la de Do Pero lo pueden hacer En realidad Con cualquier escala En el tono En el que vayan A sacar la canción Como para tener Más facilidad En el momento De tocar Bien Ahora que vimos El tema De las inversiones Vamos a ver Como practicar Los ejercicios Que antes Habíamos practicado Pero con inversiones Pero con inversiones De esta forma Ahora vamos a hacer Primero y cuarto Pero en vez De saltar De esta forma Lo que vamos a hacer Es pensar Estoy en Do Tengo que ir a Fa ¿Hay alguna nota Del acorde de Fa Que yo ya tenga Apretada? Y si Definitivamente Tengo el Do Apretado Fa La Do Es el acorde de Fa El Do Lo tengo apretado acá Entonces Yo lo que voy a hacer Para ir a Fa Con la mano derecha Es solamente Buscar Las notas Que me faltan Para formar El acorde de Fa Entonces Fa es Fa La Do El Do Lo tengo acá Entonces Lo que voy a hacer Es tocar Fa En Segunda inversión Con el bajo En la quinta Tengo Fa Fa en primera inversión Y Fa en segunda inversión Entonces Utilizo Do Y Fa Para ir al cuarto grado Cuando quiero ir al quinto grado Lo que voy a hacer es Como no tengo Ninguna nota apretada Que pertenezca Al acorde de Sol Porque Sol Es Sol Si Re Y acá tengo Do Fa Y La Lo que voy a hacer es Tener en cuenta Lo siguiente Una vez que yo Estoy en una posición Esta es posición fundamental Esta es posición fundamental Voy a tener Do Re Mi Fa Sol La Si Do Todo en posición fundamental Ahora Si yo estoy en una inversión En este caso Fa En segunda inversión Si yo mantengo Si yo mantengo la posición Y me desplazo una nota Hacia la derecha Todas las notas Desplazo una Hacia la derecha Manteniendo la posición de la mano Voy a tener Sol También en segunda inversión Fa En primera inversión Sol En segunda inversión Voy a tener La menor En segunda inversión Si En segunda inversión Y Do En segunda inversión Y puedo continuar Y siempre voy a estar manejando La segunda inversión Bien Volvamos entonces Do Primero Cuarto Quinto Primero Primero Cuarto Es Fa Quinto Voy al Sol Y primero Ahora Cuando voy a ir Al primero Desde el quinto Yo ya el Sol Que pertenece al acorde de Do Lo tengo apretado acá Entonces Lo que voy a hacer Es buscar El Mi Y el Do Entonces ya tengo El acorde de Do Do Fa Sol Y Do Y de esa forma No me muevo Saltando Una vez que uno se acostumbra Es muchísimo más fácil De esta forma Ahora Con el acompañamiento Lo que vamos a hacer Es no invertir La mano izquierda Vamos a tocar Do Fa Sol Do En dos En dos Do Fa Sol Y vuelvo a Do Muy bien Esto tengo que hacer con todas las series de acordes Bueno, lo mismo voy a hacer con las demás series de acordes Por ejemplo, cuando tengo que tocar Primero Cuarto Segundo Quinto Y primero Voy a elegir Primero Cuarto Do Fa Segundo Lo único que voy a hacer es cambiar esta nota acá Porque en definitiva ya tengo todo el Re apretado Casi Tengo estas dos notas El Fa y el La Entonces El Do Lo voy a mover al Re Después El Re ya pertenece a Sol Así que voy a buscar las notas que me faltan No voy a hacer esto para buscarlas acá Sino que las tengo Acá al lado Sol y Si Entonces Primero Primero Cuarto Segundo Quinto Y primero Y cuando la tengo la tengo la serie de acordes Primero Cuarto Segundo Quinto Y ahora viene tercero Lo que hago es lo mismo que hice con el Re Pero con el mismo Muevo Muevo Tercero Y ahora sexto Abro acá Segundo Perdón Cuarto Quinto Y primero Y esto Se va a aplicar con otros acordes Por ejemplo Si estoy en la escala de Sol Ya considerando que Armonizaron la escala de Sol Tenemos Sol Primero Cuarto Quinto Va a ser Re mayor Quinto Y primero En definitiva Más allá de que varíen algunas notas negras La memoria mecánica de la mano Nos va a llevar a hacer un movimiento similar Fíjense Que para hacer la cadencia O sea la serie de acordes Primero Cuarto Segundo Quinto Tercero Sexto Cuarto Quinto Primero La mano se va abriendo Cerrando Abriendo Cerrando Abriendo Cerrando Y esto va a suceder En todas las escalas O sea En todas las escalas armonizadas Siempre Cuando voy a hacer estos pasajes de acordes La mano se va a cerrar Y abrir Cerrar Y abrir Cerrar Y abrir Si lo pueden practicar Con la escala de Sol Primero Cuarto Segundo Quinto Tercero Sexto Cuarto Quinto Primero Y así con las demás escalas Quinto En C zu Hora Puta Crad